Este 2014 Ford F-150 XLT es 4x4, un solo propietario. Tiene las millas bajas, paquete de cromo, paquete de remolque, muchas opciones adicionales en este vehículo. Es la camioneta que usted necesita a un excelente precio. Venga a Tropical Ford en el bellísimo sur de Orlando y conduce este F-150 a su casa hoy mismo. ¿Dónde está Tropical Ford? ¡En el bellísimo sur de Orlando!